Mira, ahora mismo está como debería estar y luego algo así se satura, tío ¿Vosotros no lo veis así? Es que yo creo que sí lo veis y no lo dais cuenta por algo, pero... Mira, si llego dos veces más al wave me conformo Actualmente me estoy conformando con llegar al wave, o sea... Sí... ¿Vale? Pero, si llego dos veces más a la luz, esto ya se tendrá un poco te pido Si llego dos veces más, ¡es flofoso! Seguimos con estas montañas y doces. ¡Vamos a ver! En los entrenamientos, esto no se puede ir en ella, no se puede ir en ella... ¡Pues un buen servicio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Dice un buen servicio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.